Bueno, como queremos seguir con la costumbre y convertirla en tradición, este año la Asociación de Vecinos y la Comisión de Cientas queremos seguir reconociendo la labor desinteresada a los vecinos de esta pedagina para consumirles. Así, este año queremos reconocer como caballeros y damas de San Pedro a Don Francisco Cártel Hernández, que salga, que salga, que salga, Francisco Cártel Hernández. Si no hay caso, no se le han creído. Vamos a poner mi silencio. Doña Dolores Peñalder Azón. Muchas gracias. Doña Dolores Galeano. Doña Juana Serrano Balsa. Don Antonio Montalva Avellano. Gracias. 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 Don Fernando Cánovas Martínez. Simón Díaz. Don Juan Miguel Artón Montalva. Don Juan Miguel Artón Montalva. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.